Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y también gracias al señor vicepresidente, a los señores ministros, la ministra y la recién nombrada presidenta ejecutiva. Lo que queremos comunicar es cómo acordó el Consejo de Gobierno, se avanzó con la destitución del anterior presidente ejecutivo de JAPTEVA y también para decirles, porque sé que había consultas de los medios desde el día de ayer, no obstante, lo que es el acto en el caso de un presidente ejecutivo tiene que ser un acto tomado por el Consejo de Gobierno y no es oficial hasta que este no se adopta, ese acto ya es oficial. Y hemos procedido a nombrar como presidenta ejecutiva de JAPTEVA a la Máster Andrea Centeno Rodríguez. Si bien van a tener a disposición el perfil de doña Andrea, yo rescato al menos dos cosas, tres cosas importantes. Uno, doña Andrea tiene su formación, su corazón en la provincia de Limón. Ella es graduada, tanto de escuela, en escuela en Cariari como de colegio en el Liceo Deportivo de Limón, como un primer detalle o importante, con la convicción de que ella asume esta tarea por y para la provincia de Limón, para sacar esa provincia adelante y eso es una de las razones por las que yo le he encomendado esta tarea, porque su corazón está ahí y sé que hará lo mejor por el desarrollo de la provincia. Segundo, tema muy importante en la experiencia de doña Andrea, que es en los últimos al menos 12 años, si no me equivoco, ha fungido como experta en materia de inversión, tanto en relacionamiento con empresas como en gestión de proyectos. Y esa característica que desarrolló desde Cinde y más recientemente también desde la gerencia de la marca País, doña Andrea estaba en Cinde, en la parte de la gerencia de la marca País, tiene como objetivo el gestionar las inversiones para hacer proyectos de desarrollo. ¿Por qué? Porque ese es el enfoque que la nueva realidad traerá, en este caso, para JAPDEVA, generar los proyectos necesarios para el desarrollo y el avance de la provincia, que es el tercer punto que quiero resaltar, no sólo el que tiene su corazón en la provincia, en el que tiene su experiencia demostrada en materia de inversión y gestión de proyectos para y por el país, sino que es eso lo que necesita en este momento JAPDEVA y particularmente el Cantón y la provincia de Limón, un compromiso con la provincia y un compromiso con el desarrollo a partir de nuevas iniciativas, de nuevos proyectos y de desarrollo para esa provincia. Desde ya, también desearle a doña Andrea lo mejor en su función, como se lo he dicho, contará con el respaldo no sólo mío, sino también de todo el equipo que está trabajando en la provincia, como es el caso de Don Marvin, desde la rectoría en la materia de transporte, que es de horas públicas, con don Rodolfo, y el apoyo de todo nuestro equipo de gobierno. Por lo tanto, me complace mucho presentar a doña Andrea Centeno como nueva presidenta ejecutiva de JAPDEVA. En este momento, no sé si, Steph, corresponde la presentación o corresponde preguntas. La presentación de la nueva presidenta ejecutiva, Andrea Centeno, por favor. Cuando una vez que concluya la presentación, atenderemos cuatro consultas de los medios de comunicación para que el señor presidente y los señores ministros y vicepresidente puedan atender la sesión del Consejo de Gobierno. Doña Andrea va a tener el espacio para atender sus consultas más específicas. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Ante la pregunta de quién asume JAPDEVA, la respuesta es la asumen a Limonense. Y acá estoy yo. Y asumo este trabajo con la total convicción y la total certeza de que se pueden hacer cosas. Sé que no va a ser fácil, pero sé que se pueden hacer cosas y se pueden sacar trabajos adelante. A mí nadie me tiene que contar qué está pasando en Limón, a mí nadie me tiene que contar cuáles son los requerimientos, pero lo que yo sí quiero contarle a la gente son las oportunidades que hay en Limón y que yo veo que se pueden concretar. Cuando conversé con el señor presidente, lo que le dije es que mi aporte podía ser en varias áreas, en gestión de proyectos, en articulación, en lograr concretar cosas y todo lo anterior con un compromiso enorme por la región. Además del urgente, y sé que hay condiciones que se enfrentan inmediatamente, yo creo que no es el momento para dejar de vista el futuro y de pensar que tenemos que ver cómo concretar una nueva visión de la provincia y proyectos de desarrollo, aún más en el punto en el que nos encontramos. Con total pragmatismo, quiero decir que visualizo tres áreas iniciales que tienen que ver con estabilización, transformación y mejora del impacto de JAPDEVA en el desarrollo. Tengo plena convicción de que JAPDEVA es una organización muy valiosa, central y clave en limón y así debe seguirlo siendo. Creo que hay que mantener a JAPDEVA en su rol de administradora de los puertos que le competen y que tiene que ser una supervisora total de la nueva concesión que ha entrado en operación y que es nueva para JAPDEVA, que es nueva para el país. Creo que también hay que gestionar proyectos, acelerar acciones, inversión y nuevos negocios y esta es una visión que quiero poner en la mesa. Hay que empezar a pensar qué más hacer, cómo hacerlo y hacerlo rápido. Y por supuesto que creo que el rol de fortalecimiento de desarrollo en la región es esencial y JAPDEVA tiene una tarea muy importante. Ustedes van a tener acceso a esta presentación, pero alguna de las cosas iniciales hay que hacer un franco análisis de lo que está sucediendo, tener las cifras concretas, una visión clara de cuál es la situación para definir acciones inmediatas de transformación y sobre todo un modelo sostenible de JAPDEVA. Hay que revisar cuáles son esos productos consolidados, qué necesidades hay para fortalecerlos y además ver qué otros potenciales hay. Creo que hay que estabilizar claramente y adaptarnos a las operaciones de la terminal que entró en operación y JAPDEVA tiene un rol de supervisión, pero también es parte del ecosistema portuario y hay que aprender a correlacionar los productos y las operaciones que hay allá. Y por supuesto hay que buscar nuevos negocios. Hay ideas buenas, pero tienen que concretarse. El problema no son las ideas, el problema no son las áreas, el problema es concretarlo y a eso vengo yo. Hay que buscar nuevos negocios de carga multimodal. Hay que también ver el tema del transbordo de carga como una oportunidad y acelerar algunos otros proyectos como el del nuevo puesto 5-7 para JAPDEVA en Moin. Sobre el desarrollo en la región, que es una de las cosas más importantes y que a mí particularmente me motiva a asumir este reto, está la estructuración del fideicomiso para el uso para el canon. Esta es mi prioridad número uno en este momento, lanzar los términos de referencia y poder concretar la entidad bancaria que nos va a ayudar a administrar esos fondos para definir los proyectos que tengan que ver con reactivación económica y desarrollo en la zona. Hay que mejorar el impacto de los proyectos ya propios de JAPDEVA. Tiene una huella esencial, JAPDEVA es siempre la que ha estado ahí para las comunidades y esto hay que seguirlo haciendo. Hay que alinear esfuerzos con la Mesa Caribe, con Don Marvin, que está dirigiendo este proyecto tan importante. Acá la articulación de todos los actores será clave. Señores, este es un reto muy grande y si todas las fuerzas vivas de Limón no nos unimos, no sale adelante. Y por supuesto, y es algo que yo quiero hacer un pilar, yo creo que los limonenses son gente talentosa, son gente trabajadora, pero hay que ayudarlos en su recapacitación en muchos casos para poder empezar a pensar en nuevas industrias y áreas. Finalmente, yo quiero que se empiece a pensar no solo en los retos que tiene Limón, sino en las oportunidades. Y para ello va a haber que hacer un posicionamiento de la propuesta de labor, valor de Limón como una zona de oportunidades. Y bueno, eso es una parte esencial de lo que quiero hacer. Les reitero, lo que tienen aquí al frente es una profesional limonense, joven, con la convicción de que esto se puede sacar adelante. Quiero hacer un llamado en primera instancia a las fuerzas que voy a ocupar para ellos, a los trabajadores de Japdeva, desde el muchacho que está en el muelle hasta las personas de gerencia, los señores del consejo director que tienen que acompañarme en esta misión, los señores diputados, alcaldes, comunidades, fuerzas vivas de la comunidad que han sido vehementes en el llamado que hay que hacer a Limón una prioridad. Espero trabajar junto a ustedes. Y estoy a las órdenes.